Me llamo Shiba Ruffey, trabajo en la inteligencia cultural. Mi página web es www.yourglobalclassroom.com Y bueno, es mi primera vez con Johanna en este evento y me encantó. Las actividades son realmente pensados bien para que tú puedas comentar con cada persona que está. Y están hechas de una forma que sientes cómodo haciendo networking. Pero aunque tiene la fama en algo que sea algo incómodo o mal, que sientes un poco sucio. No, Johanna cambia totalmente esta idea y lo hace algo divertido y que te da muchísimos valores desde el primer minuto.